¡Suscríbete! La buena noticia del día tiene que ver con que finalmente Maxi Contatriuk podrá ser operado en la jornada de mañana, finalmente Ioma dio el visto bueno, hizo el depósito y va a cobrir la operación que debe hacerse de una de sus manos que es muy importante para él porque le va a permitir desenvolverse con mayor comodidad.